Vamos a bailar lo nuevo de los papis, el tema que se llama Amor de Lejos Esto se llama Amor de Lejos Esta noche pa' Guerra Villa ¿Cómo dices? Van los malosos Allí entra la terca Banda unida bien reconocida Lo que es el CCC-30 de Chonaca, MC de la Rusia Con los chamacos de 13 separables, obrositos 34 poniente, garros locos, banditas del amor Esta noche nos acompaña el señor Víctor Z Oye, me pregunto a diario Para el medio y el drag Mafia de la T4 El tonito de Caleras Su amor violeta Vivirá en mí Sí Para Maggie, Bonnie y Jenny Chicas que el sabor Como dicen Para Cuadre y Calle Escanaloso de Samba El más sabroso La banda burra Los papis El lojito se cuica El grupo que toca padre Limpia para brisas de la cuarenta poniente Vegetosos de la ropa Pillín Miki, Jimmy, Juanito, Tata Que jovero violín vivo El pillín siempre mirá El más sabroso Así Con todas partes Aún no lo Para el patachín La pequeña Tachi Su amor Chantal Van del Gatos Y la señora Conchita El chamaco Es amor Chessy Barrio de Santiago Pichulo de Lento Por, por, por Tromolino de Chonaca Gusano Tartán Bebé ¡Apa! ¡Descubiaso! 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 Al lugar donde te vi La maldita vecindad Tabu y su bebé Que viene a regresar De Chonaca Ya te va de H.A. Carmen de la 10 Y Ale Aquí en la 10 Te vuelve a encontrar Parejito, Mati, Unidón Listas, Abandonados Hasta Los Ángeles, California Y en tres cruces Y tú, y tú, y tú Camaleón Su pequeña Vanecita Siempre contigo Miguel de Relocos Y Nacia Guzmán El Balín Su pequeño Evel Siempre Zamora Y Luque Zarr Sin la esperanza El día volverte Una gorra en la cabeza De las orejas Un arete Mandito Zombie Te vi, te vi Por la calle La banda RDC Ya se apresenta El famoso Irving Y tú Zamora Poquetita Bonita Churricha Alí Pepe Paso los días Las noches Pensando en Juan Bate Buquía El frajito de la CUP En Nueva York Callejeros del sabor Japer Luis San Pablito Xochimilhuacán Chimano Chaquetero Palojitos y el Huicac Y la banda Burra Para el Duque Y el Urón Y la China El Paríhuac Y todos los chupones Me iluminaron hacia ti Para Jaineli Para Jaineli Zamora Osvaldo La Zaloca Magdalena Tres de Luco La Cianita La Bella Hoy Me pregunto a ti Pago Maracas Muchisoro Zamora Brenda El Zorra Allí en Cana Solo tú Imagínate la 25 Nacidos del Odio UDS Níos Pobres Sabrosos Nenes Chamacos Z Níos Locos El Sabor Para Moicanitas Pillas Locas Hojanilis Rossi Metamalito Crece El Boiler Balalito Samurai Balamalita Vestidad ¿Cómo se moja Cuando escucha A Miguel? MAPIS RA7 El grupo que toca Balicito y Chío De la Bella Santinés Aguatepa Jiggy Vanda Ferchi La Pequeña China Admiradoras de Miguel Martínez Richa Crichio Chayo Mago La gente de Santinés Aguatepa Las partes Aún no logro Volverte a ver Esa chica Tan extra Esa chica La vuelva a ver Valgordito Celular Su amor Elisabeth Todos los gigantes De hierro Vuelverte a ver Y es solo Tu recuerdo Que de mi Llego mi carnal El enano Isamor La Lobocha Santana Buenraider Pitufo Charrusco Todos los chomones De San Miguel Pepe J Perro Perrito Chambon Guaruso El Pequeño Irby Te vi Te vi Por la calle Pasar Para el Cheque Y todos los Blastos De Los Ángeles Santa Cruz Los Ángeles Esos blastos Y el Cheque De Los Ángeles Para el Pone Sin la esperanza De Los Ángeles Por Vuelverte a encontrar Brenda Todos los chicos Rexy Te vi Por la calle Pasar Y tú Y tú Y tú Nunca te harás Venga para Lore Y todos los Panteras Del Barrio Y a las noches Pensando en tu amor Para la banda Pancheca Negros Del Ceseca Abra paso Esquina Esquina Palmitos Baby De Bosque Santa Anita Marce Pepe, Beto Compete, Esquera, Luche Para Maya Y Marce Para el Pepe, Beto Compete, Esquera, Luche Maya y Marce Pepe Hoy Para el César Se va Para el Buster Malditos Zopis Para los callejeros De Arboledas De Los Ángeles Que ya nos acompañan Los famosos callejeros El increíble Sonido Samu